Tupamaros Tupamaros Te cuento 5 congos de oro en la ciudad de Barranquilla Que es una distinción muy importante Que da el público de la costa Varias giras internacionales Estuvimos recientemente en una gira Por 3 ciudades de Australia Sydney, Melbourne y Brisbane Ahorita preparando posiblemente una gira Para comidas desde el año 2003 Si Dios quiere pues Estaremos en Europa en varios países Entre ellos en España Somos sabrosos para bailar Este merecumpe Que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con Lolita Caramelo Se va La ronda La ronda La ronda La ronda La ronda Quintana La ronda Tupamaros La, 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 que viva España, por siempre la recordaré, España es la mejor, yo lo he. Muchas gracias Titama, muchas gracias. Talento Sandino, un programa que rescata los valores, las manifestaciones de la cultura. Oscar, ¿cómo le parece este proyecto? Bueno, la verdad, todo lo que tenga que ver con el artista colombiano, yo lo apoyo, me vinculo al proyecto y les auguro muchos éxitos porque la verdad que va a ser algo muy grande. Por eso cuando escucho un verdadero corro, con ritmo sentado me estremezco todo, y es cuando le pido a esa buena orquesta que me lo repita porque el perro es nuestro. Y esto dice Reales Brazos Huepa G, huepa huepa a G Yo me envíe un porro Huepa huepa G, huepa huepa G Remember to be able to Gracias por ver el video.